El caballo buceador era una atracción que se hizo popular a mediados de la década de 1880, en la que un caballo se zambullía en una piscina de agua, a veces desde una altura de hasta 60 pies. William Doc Carver inventó las exhibiciones de buceo con caballos. Al parecer, en 1881 Carver cruzaba un puente sobre el río Plate, Nebraska, que se derrumbó parcialmente. Su caballo se cayó a las aguas, lo que inspiró a Carver a desarrollar el acto de buceo con caballos. Carver entrenó a varios animales y se fue de gira. El espectáculo se convirtió en un lugar permanente en el popular Steel Pier de Atlantic City. Allí, Sonora, Al y Lorena continuaron el espectáculo tras la muerte de él. En 1931, Sonora y su caballo Reclips perdieron el equilibrio en la platier. Sonora sobrevivió a la caída, pero quedó ciega debido a un desprendimiento de retina en ambos ojos. Siguió practicando el buceo a caballo mientras estaba ciega. La presión de los activistas por los derechos de los animales y la disminución de la demanda hicieron que el acto se cerrara en la década de 1970. Aunque se reanudó brevemente el acto en el muelle en 1993, volvió a cerrarse en medio de la oposición. Los caballos se lanzaban a veces cuatro veces al día, siete días a la semana. Un intento en 2012 de revivir los espectáculos en el muelle de acero se detuvo cuando los defensores del bienestar de los animales solicitaron a los propietarios que no los celebrarán. El muelle de acero de Atlantic City también se utilizó para montar un dispositivo de medición, mareógrafo, para controlar los cambios en el nivel del mar del océano Atlántico. Sin embargo, los cambios en el nivel del mar en el muelle resultaron ser causados por el peso de las multitudes que se reunían para ver los caballos de salto. Las mediciones realizadas entre 1929 y 1978 indicaron un aumento del nivel del mar, cuando las multitudes eran regulares y hacían que el muelle se asentara ligeramente en el fondo blando y arenoso, excepto durante el parón de los saltos de caballos entre 1945 y 1953, cuando la falta de multitudes regulares permitió que el muelle subiera ligeramente. El vuelco de vacas es la supuesta actividad de acercarse sigilosamente a cualquier vaca desprevenida o dormida en posición vertical y empujarla para entretenerla. La práctica del vuelco de vacas se considera generalmente una leyenda urbana, y las historias de tales hazañas se ven como cuentos chinos. La implicación de que los ciudadanos rurales buscan tal entretenimiento debido a la falta de alternativas se considera un estereotipo. El concepto de vuelco de vacas aparentemente se desarrolló en la década de 1970, aunque los cuentos de animales que no pueden levantarse si se caen tienen antecedentes históricos que datan del imperio romano. Las vacas se tumban de forma rutinaria y pueden volver a ponerse de pie con facilidad a menos que estén enfermas o lesionadas. Se han realizado estudios científicos para determinar si el vuelco de las vacas es teóricamente posible, con conclusiones diversas. Todos coinciden en que las vacas son animales de gran tamaño difíciles de sorprender y que, por lo general, se resistirán a los intentos de ser volcadas. Las estimaciones sugieren que se necesita una fuerza de entre 3.000 y 4.000 newtons, y que se necesitarían al menos 4 y posiblemente hasta 14 personas para lograrlo. En situaciones reales en las que hay que tumbar al ganado en el suelo, o enyesarlo, como por ejemplo para marcarlo, cuidar las pezuñas o para un tratamiento veterinario, se necesitan sujeciones con cuerdas o se utiliza un equipo mecánico especializado que confina a la vaca y luego la vuelca. En raras ocasiones, el ganado puede tumbarse o caer cerca de una zanja o colina que restrinja su capacidad normal de levantarse sin ayuda. El vuelco de vacas tiene muchas referencias en la cultura popular y también se utiliza como figura retórica. Se puede hipnotizar a un pollo, o ponerlo en trance, con la cabeza baja cerca del suelo, dibujando una línea a lo largo del suelo con un palo o un dedo, empezando por el pico y extendiéndose en línea recta hacia fuera delante del pollo. Si el pollo es hipnotizado de esta manera, seguirá mirando la línea, permaneciendo inmóvil hasta 30 minutos. También se conocen otros métodos para inducir este estado. Los etólogos se refieren a este estado como inmovilidad tónica, es decir, un estado natural de semiparálisis en el que entran algunos animales cuando se les presenta una amenaza, que es probablemente un mecanismo defensivo destinado a fingir la muerte, aunque bastante pobre. La primera referencia escrita que se conoce de este método data de 1646, en el Mirabelle Experimentum en Roma. Se nota que los seres humanos no tenemos nada mejor que hacer. El sexado de pollos es el método para distinguir el sexo de los pollos y otras crías, generalmente por una persona capacitada llamada sexador de pollos o sexador de gallinas. El sexado de pollos se practica sobre todo en las grandes incubadoras comerciales para separar las pollitas hembras o pollitas destinadas a poner huevos para la venta comercial, de los machos o gallos la mayoría de los cuales se matan a los pocos días de nacer porque son irrelevantes para la producción de huevos. Las hembras y un número limitado de machos destinados a la producción de carne se someten a diferentes programas de alimentación adecuados a sus funciones comerciales. Diferentes segmentos de la industria avícola sexana los pollos por diversas razones. En las granjas que producen huevos, los machos no son deseados. Para la producción de carne, se mantienen líneas separadas de machos y hembras para la cría con el fin de producir las aves híbridas que se venden para la mesa, y los pollitos del sexo equivocado en cualquiera de las líneas no son deseados. Los pollitos de un sexo no deseado se sacrifican casi inmediatamente para reducir los costes del criador. El gato demoníaco es el nombre que recibe el fantasma de un gato que supuestamente ronda los edificios gubernamentales de Washington, la capital de Estados Unidos. Sus principales lugares de interés son los dos principales monumentos de la ciudad, la Casa Blanca y el Capitolio de los Estados Unidos. La historia del gato demoníaco se remonta a mediados del siglo XIX, cuando se introducían gatos en los túneles del sótano del edificio del Capitolio de los Estados Unidos para matar ratas y ratones. La leyenda afirma que el gato demoníaco es uno de estos gatos que nunca se marchó, ni siquiera después de su muerte. Su hogar es supuestamente la cripta del sótano del edificio del Capitolio, que originalmente estaba destinada a ser la cámara funeraria del presidente George Washington. Según la leyenda, el gato es visto antes de las elecciones presidenciales y de las tragedias en Washington, y que supuestamente fue visto por los guardias de seguridad de la Casa Blanca la noche anterior a los asesinatos de John F. Kennedy y Abraham Lincoln. Se le describe como un gato negro o atíbrado y del tamaño de un gato doméstico normal. Sin embargo, los testigos informan de que el gato se hincha hasta alcanzar el tamaño de un tigre gigante o de un elefante, que se dice que mide 3 metros por 3 metros cuando se le alerta. A continuación, el gato explotaba o se abalanzaba sobre el testigo, desapareciendo antes de conseguir atrapar a su víctima. En la década de 1890, se dice que el gato se desvaneció inexplicablemente cuando algunos guardias del Capitolio dispararon sus armas contra él, y otro supuestamente murió de un ataque al corazón después de verlo. El último avistamiento oficial del supuesto fantasma se produjo durante los últimos días o las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, en la década de 1940. Living God cree que la leyenda comenzó cuando un guardia de seguridad que estaba tumbado en estado de embriaguez fue lamiro por uno de los gatos del edificio del Capitolio y asumió erróneamente que era un gato gigante. Living God afirma que al informar del incidente a su superior, el guardia habría sido enviado a su casa para recuperarse, y con el tiempo los demás guardias se enteraron de que podían obtener un día libre si veían al gato demoníaco. Los Tamworthuo eran una pareja de cerdos que se escaparon mientras eran descargados de un camión en un matadero de la ciudad inglesa de Malmesbury, Willshire, en enero de 1998. Los cerdos estuvieron huyendo durante más de una semana, y su búsqueda causó una gran sensación en los medios de comunicación, así como un inmenso interés público, tanto en Gran Bretaña como en el extranjero. Butch, una cerda, y Sundance, un berraco, eran hermanos de cerdos Tamworth. Ambos tenían cinco meses cuando su propietario los llevó en camión al matadero el 8 de enero de 1998. Justo después de ser descargados del camión, los dos cerdos se escaparon colándose a través de una valla, nadando por el río Egon, escapando a los jardines cercanos. Los dos cerdos pasaron la mayor parte de su semana de libertad en un denso matorral cerca de Teburijil. Al conocerse la historia de su fuga, el interés de los medios de comunicación por los cerdos escapados se disparó en todo el país, y la prensa apodó a la pareja Butch y Sundance, en honor a los forajidos estadounidenses. La cadena estadounidense NBC y varios medios de comunicación japoneses fueron algunos de los medios internacionales que mostraron un gran interés por la historia y enviaron reporteros para cubrirla. Se calcula que los cerdos valen entre 40 y 50 libras cada uno, y su propietario, Arnoldo Di Julio, barrendero del ayuntamiento, declaró que seguía teniendo la intención de enviarlos al matadero si eran recapturados. Tras esta declaración, los medios de comunicación y los defensores de los animales ofrecieron a Di Julio grandes sumas de dinero para salvar a los cerdos de la mesa. Finalmente, el periódico Daily Mail compró los cerdos a Di Julio a cambio de los derechos exclusivos de su historia. Butch fue finalmente capturada la noche del 15 de enero, cuando ella y Sundance fueron vistos forrajeando en el jardín de una pareja local, Harold y Mary Clark. Sundance volvió a escaparse a la espesura, pero al día siguiente dos Springer Spaniels lo sacaron y lo tranquilizaron con una pistola de dardos. Los dos de Tamworth suscitaron incluso observaciones en el parlamento. El ex portavoz de medio ambiente de la oposición, George Ward, comparó la huida de la pareja con la del partido conservador. En junio de 2004, se lanzó una campaña para crear una estatua en Malmesbury en conmemoración de los dos de Tamworth, junto con un sendero de esculturas a lo largo del río Avon. Los dos cerdos vivían, por cortesía del Daily Mail, en el centro de razas raras, un santuario de animales cerca de Ashford, en Kent la historia de los Tamworth o se ha repetido en la cobertura mediática de otras fugas de animales, como la de diciembre de 2001, cuando un pavo se escapó de una granja y recorrió 5 kilómetros hasta llegar a un santuario de aves, y la de abril de 2009, cuando 180 cerdos se escaparon del camión que los llevaba a la Malton Bacon Factory de York tras sufrir un accidente. Un globster o glob es una masa orgánica no identificada que aparece en la costa de un océano u otra masa de agua. Un globster se distingue de un cadáver normal varado por ser difícil de identificar, al menos para los observadores iniciales no entrenados, y por crear controversia en cuanto a su identidad. El término globster fue acuñado por Ivan Sanderson en 1962 para describir el cadáver de Tasmania de 1960, del que se dijo que no tenía ojos visibles, ni cabeza definida, ni estructura ósea aparente. Otras fuentes utilizan simplemente el término globster. Muchos globsters han sido descritos inicialmente como pulpos gigantescos, aunque luego resultaron ser cadáveres descompuestos de ballenas o grandes tiburones. Como en el caso del blob chileno de 2003, muchos son masas de grasa de ballena desprendidas de cadáveres de ballenas en descomposición. Otras, que inicialmente se pensó que eran plesiosaurios muertos, resultaron ser cadáveres de tiburones peregrinos en descomposición. Otros siguen sin explicación. Los calamares gigantes y colosales también pueden explicar algunos globsters, especialmente los identificados tentativamente como pulpos monstruosos. Algunos globsters fueron examinados sólo cuando se habían descompuesto demasiado y parecían representar la evidencia de una nueva especie, o fueron destruidos, como ocurrió con el cadáver del Carborosaurus Wilsey, encontrado en 1937. Sin embargo, científicos canadienses analizaron el ADN del blob de Terranova, lo que reveló que el tejido era de un cachalote. En el artículo resultante, los autores señalan una serie de similitudes superficiales entre el blob de Terranova y otros globsters, y concluyen que es probable que esos globsters tengan un origen similar. Los análisis de otros globsters han arrojado resultados similares. Oscar es un gato de terapia que vive en el Centro de Enfermería y Rehabilitaciones de Ere House de Providence, Rhode Island, Estados Unidos, desde 2005. Llamó la atención del público en 2007 cuando apareció en un artículo del geriatra David Dosa en el New England Journal of Medicine. Según Dosa, Oscar parece ser capaz de predecir la muerte inminente de los enfermos terminales al elegir o dormir la siesta junto a las personas unas horas antes de que mueran. Las hipótesis de esta capacidad incluyen que Oscar capta la falta de movimiento de estos pacientes o que puede oler las sustancias bioquímicas liberadas por las células moribundas. Oscar es un gato de terapia que fue uno de los seis gatos adoptados en 2005. Stere House, que se autodenomina como una instalación amigable con las mascotas que permite que una variedad de mascotas la visiten y residan allí, es una unidad de 41 camas que trata a personas con Alzheimer en etapa terminal, enfermedad de Parkinson y otras enfermedades, la mayoría de las cuales generalmente no son conscientes de su entorno. Oscar ha sido descrito como un gato generalmente distante y no muy amigable con la gente, a veces siseando a la gente cuando quería que lo dejaran solo. Cuando Oscar llevaba unos seis meses en Stere House, el personal se dio cuenta de que a menudo elegía a dormir la siesta junto a los residentes que morían a las pocas horas de su llegada. Al personal le parecía que Oscar intentaba consolar y hacer compañía a las personas mientras morían. Joan Teno, médico de Stere House, aclaró que no es que el gato llegue siempre primero. Pero el gato siempre se las arregla para hacer una aparición, y siempre parece ser en las dos últimas horas. Después de que Oscar predijera con exactitud 25 muertes, el personal empezó a llamar a los familiares de los residentes en cuanto lo descubrían durmiendo junto a alguien para avisarles y darles la oportunidad de despedirse antes de la inminente muerte. Oscar fue noticia internacional en 2007 después de que el New England Journal of Medicine publicara un artículo sobre él escrito por el geriatra de David Dosa. A partir de 2015, se cree que Oscar ha predicho con exactitud 100 muertes. Teno y Dosa plantearon la hipótesis de que Oscar está respondiendo al olor de las sustancias químicas que se liberan cuando alguien muere o algún otro olor emitido durante la muerte. CBS News consultó a varios especialistas en animales que plantearon varias hipótesis, como que Oscar puede estar oliendo alguna sustancia química que se libera justo antes de la muerte y su asistencia a habitaciones con ese olor puede ser un comportamiento aprendido o que está captando la quietud y la falta de movimiento en la habitación más que un olor. Algunos han argumentado que Oscar no tiene capacidad para predecir la muerte y que se trata de un caso de sesgo de confirmación. Gracias por ver el video.